Ronda, ronda, ronda El pato Renato Usa zapatos, dulcita la vaca Duerme en la Maca Panchito, el chancho Cuida el rancho, Cirilo el caballo Come zapallo El pato Renato Usa zapatos, dulcita la vaca Duerme en la Maca Panchito, el chancho Cuida el rancho, Cirilo el caballo Come zapallo Ronda, 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 de los animalitos, ronda, 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 yo te invito a jugar. Ronda, 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 de los animalitos, ronda, 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 yo te invito a jugar. El pato renato, usa zapatos, dulcita la vaca Duerme en la hamaca, panchito el chancho Cuida el rancho, cirilo el caballo, come zapallo El pato renato, usa zapatos, dulcita la vaca Duerme en la hamaca, panchito el chancho Cuida el rancho, cirilo el caballo, come zapallo Ronda, 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 de los animalitos, ronda, 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 yo te invito a jugar.